El contenido de este canal está pensado para toda la familia, pero este tema quizá para los que tengan hijos o si eres menor de edad y lo estás viendo, quizá haya que tener un poquito más de prudencia. ¿Ya viste el título de qué se va a tratar? Igual si prefieres ver un vídeo anterior o regresar más tarde, te lo entiendo. Ahora sí, vamos a empezar. La intimidad, el acto amoroso, la fechoría. Hoy vamos a responder la milenaria pregunta de si tener relaciones sexuales antes de una carrera nos puede afectar. Le pedí a ChasGPT que me diera un montón de sinónimos de la palabra sexo para que YouTube no me regañe. Al final voy a leerlos todos. Y es que el 90% de las veces que doy una plática o voy a alguna plática o alguna junta técnica sobre correr, una de las preguntas que se repite muchas veces, casi siempre, es si este tipo de acción el día antes o momentos antes de la carrera es bueno o malo. Muchas veces lo preguntan como en un tono de broma, pero es algo que se ha repetido tantas ocasiones, incluso en los miércoles de preguntas en mi Instagram, sígueme en Instagram, que hoy vamos a tomarlo en serio. Porque sí, hay estudios científicos que respaldan si esto afecta o no. Para empezar, ¿de dónde surge la idea? Hay varias vertientes. Desde las famosas concentraciones futbolísticas en las que los jugadores antes de un partido los juntan a todos en un hotel y tienen prohibido salir. Pero estas están un poquito más enfocadas como a mantenerlos concentrados y libres de distracciones. Porque ya vimos que incluso en concentraciones los futbolistas encuentran la manera de cagarla. Pero todo esto de no tener relaciones antes de una carrera viene desde mucho antes. Tradicionalmente, se pensaba que revolcarse podía agotar la energía física y mental, ambas claves para el rendimiento deportivo. La idea era que el metesaca, específicamente en el caso de los hombres, podría reducir la fuerza y la resistencia. Otro argumento es que darle a la matraca podría distraer a los atletas, disminuyendo su concentración y enfoque en los entrenamientos. Por ende, la idea es que la abstinencia ayudaría a mantener la mente clara y enfocada en el deporte. También algunas culturas y creencias religiosas han transmitido esta idea de que abstenerse del frutifantástico antes de las competiciones, o en sí cualquier evento deportivo, es una manera como de purificarse, de manera física y mental. O sea, no es extraño que en varias religiones antes de algún rito te pidan abstenerte de las relaciones. Pancho, que es su hora de pasear, está gritando. O por ejemplo, para ceremonias de peyote y cosas así, también piden la abstinencia de treparse al palo. Entonces, sumado, todo esto ha hecho que a lo largo de la historia, tanto entrenadores como atletas, hayan adoptado esta creencia sin siquiera detenerse a cuestionar, sin una base científica sólida que lo respalde. Y pues, así es como se crean los mitos. Yo le creo ciegamente a mi entrenador, que aprendió algo que le creyó ciegamente a su entrenador, y así sucesivamente. Así es como se crean los mitos y las leyendas, como eso de que las lechuzas son brujas o la tontería de creencia que se te ocurra. Así es como empezó, porque alguien no cuestionó una creencia del pasado y se perpetuó. Pero a todo esto, ¿qué nos dice la ciencia al respecto de ponerle el sabor al caldo antes de un maratón? La respuesta rápida para los precoces es no, no afecta. Pero la metodología es interesante, déjame te explico. Estoy citando un estudio que se publicó en 2019, para este tomaron a 8 personas como objeto de experimento, en un rango aproximado de edad, 28 años, 5 más, 5 menos, para tener una muestra variada. Y se sometieron a varias pruebas de rendimiento físico, en 3 mañanas diferentes, con variantes. La primera, ninguna faena la noche anterior a las pruebas. La segunda, prendiendo la fogata la noche anterior a las pruebas. Y la tercera, haciendo yoga la noche anterior a las pruebas. Así tenían el grupo de control, el de el frutifantástico y el de una actividad ligera. Esto se aplicó de forma aleatoria y con un solo punto ciego. No con un doble ciego de investigación, porque pues ni modo de que le estés poniendo sin darte cuenta. O sea, sí se puede, pero es ilegal y no se debe hacer. Ya me expliqué, ¿no? Entonces, cada día con estas variantes se midió primero la capacidad de trabajo físico, la potencia muscular del tren inferior, saltando de manera vertical con un pie, fuerza del tren superior, midiendo la fuerza de agarre, tiempo de reacción y resistencia muscoesquelética del tren superior. O sea, el número de lagartijas completadas en un tiempo. Como resultado, en una subida al ring promedio de 13 minutos, con una frecuencia cardíaca entre las 88 y 145 pulsaciones por minuto, y un gasto calórico de entre 53 y 190 kilocalorías, no hubo diferencia significativa en ninguna de las tres métricas. En las flexiones, en el salto vertical, en la fuerza de agarre y tampoco en el tiempo de reacción. Como conclusión, el wiri wiri la noche anterior a la aplicación de las pruebas físicas, si bien puede regular un poco la presión arterial sistólica, no pudo demostrar una diferencia significativa a la hora de realizar el ejercicio físico en ninguna de las tres variantes, con, sin y con una actividad ligera. Ni de forma negativa, ni de forma positiva. Así que, si estás próximo a una carrera importante, mientras no implique cosas como desvelarte, consumir alcohol o que te vayas a lesionar, la batalla del amor no debería ser un problema el día anterior, avalado y comprobado por la ciencia. Ahora, si tú prefieres la abstinencia por algún motivo religioso, yo te aconsejaría abandonar una religión en la que traten de controlar tu cuerpo. Pero cada quien. Por ejemplo, sé que en los Juegos Olímpicos decían que las camas que tenían los atletas era de cartón, justamente para evitar que se conocieran bíblicamente hablando y que eso mermara su rendimiento. Pero no, estas camas son resistentes y están hechas de cartón para poder reciclarlas después de los Juegos Olímpicos. A algún periodista se le ocurrió que era más fácil vender la nota que eran camas antisexo y por eso todos se fueron con esa idea estúpida. Pero ahora ya sabes la verdad. Y hablando de la fechoría, te recuerdo que ya tenemos disponible el OnlyFairs, o sea, la suscripción premium del canal. Aquí abajito es un botón que dice unirse. Al momento de unirte, con una pequeña cuota mensual tienes beneficios como ver los videos en cuanto lo subo, sin tener que esperar a la fecha de estreno. O sea, puedes ver el video casi una semana antes de que salga. Tienes emojis exclusivos, un live al mes exclusivo para platicar con los miembros del canal, créditos como productor ejecutivo de Correfer Corre y ayudas a que Correfer Corre siga siendo gratis para todos. Ahora sí, hasta aquí se va a quedar el caliente episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y que la próxima vez que alguien pregunte si subirse al trendecito antes del maratón es malo o bueno, ya tienes cómo responderle que no afecta en nada. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, Correfer Corre en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Estraba. Nos vemos en una próxima aventura y recuerda, no te asustes. Voy a leer todos los demás sinónimos que no usé en el video. Hacer la tarea, hacer cositas, ir por helado, hacer ñiqui ñiqui, revolcarse, hacer el delicioso, echarse un rapidín, hacer chaca chaca, darle a la matraca, jugar al tetris, hacer el frutifantástico, saltar el tema, darle al mambo, hacer la cucharita, ponerle sabor al caldo, montar el circo, hacer el metesaca, hacer el tomaidaca, el mambo horizontal, subir al trenecito, ensayar coreografías en horizontal, jugar al tiqui tiqui, entrar en faena, luchar bajo las sábanas, hacer la danza de la fertilidad, jugar a los bomberos, prender la fogata, jugar a la casita, hacer el wiri wiri, pasar a la acción, montar el caballo, echarse un palomazo, subirse al ring, bailar la maca en horizontal, hacer un round de boxeo, practicar el salto del tigre, hacer el pim pam pum, participar en la batalla del amor, hacer la danza del vientre horizontal. Wow.